Es de pena ajena que ese gran partido, producto de la revolución, se haya convertido en una caricatura. A mí no me avergüenza, bueno, una aclaración, nunca fui presidente del PRI en Tabasco, fui secretario general y no me avergüenza. Lo que me avergonzaría ser hoy dirigente, incluso militante de ese partido en extinción. Gracias, presidente. En primer lugar, le quiero pedir si puede ser un poco generoso con su tiempo. Creo que este debate es importante para todos y pueden tener prisa ustedes en retirarse. A ver, permítame, permítame, senador Moreno, permítame. Yo quiero pedirle que se circunscriba al tiempo, porque todo mundo se ha circunscrito al tiempo. Soy tolerante con el tiempo, pero que se circunscriba al tiempo. Estuve a tiempo de la participación de mi compañero senador. Senador Mier, que no lo interrumpió y le pido que me permita concluir. Gracias. Lo trataré de la misma manera. Gracias. Con la misma. Con la asamblea, hoy no sólo es un día triste para esta república. He escuchado con atención la participación de todos ustedes. No sólo sean buenos para gritar y para obedecer, sean buenos para debatir, para pensar en este país. A ustedes la historia no los absolverá, la historia los va a juzgar. Lo que han venido a decir aquí es una enorme mentira. Ustedes no tienen la mayoría calificada. Permítame un segundo, senador. Permítame, permítame. Compañeros, compañeras, vamos a escuchar. Porque se los llevaron, no por mandato del pueblo. Permítame, permítame, senador Moreno, permítame. Está detenido su reloj. Senadora Margarita, escuchemos al orador, escuchemos al orador, no pasa nada. Gracias, presidente. Yo lo que les quiero decir es que no pueden venir aquí a decir un gran y falso debate que han tenido. Ustedes, la mayoría calificada, no se las dio el pueblo de México. Aquí la construyeron, se llevaron a dos del PRD, a uno del PAN y el MC se prestó con ustedes. Entonces, no vengan a quererle mentir al pueblo de México. Hoy no estamos discutiendo el tema de la reforma, como bien se ha señalado aquí. Lo que están haciendo es un atropello a la Constitución. Es quitar no sólo el régimen de oportunidades, de derechos, de libertades. ¿Por qué? Porque claramente está que en la prisa que quieren aprobar sus propuestas y sus iniciativas es porque saben, cualquier abogado aquí sabe que al retirar ustedes el primero constitucional y al retirar el 103, está claro, clarísimo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver y por eso se admitió el recurso que se ha presentado en una acción de inconstitucionalidad. Y el que les vengan a decir a todos los que están aquí, porque lo que sí hay que decirles es que han aprendido a leer un poco mejor, porque vienen a leer lo que les dicen. Y yo quiero compartirles y decirles a todas y a todos ustedes, no permitamos que se rompa el régimen democrático. Y cuando señaló mi compañero senador, y lo aludo directamente a Nacho, cuando hablaba de la ley de Herodes, pues Nacho era presidente del PRI y ya se le olvidó que Adán también fue presidente del PRI y les puedo nombrar a todos los PRIistas que están aquí. Entonces, lo que hay que debatir es lo que es bueno para el país. Esto no es bueno para el país, compañeras y compañeros. Y hoy lo que tenemos que discutir es que fortalezcamos el régimen democrático, destruir el sistema judicial, es romper el equilibrio de poderes, es romper el régimen democrático. Y lo que no nos pueden quitar a nosotros aquí es ejercer el derecho de expresarnos. Aquí se ha cumplido el trámite y la presidencia lo ha anunciado, pero lo que no podemos dejar claro es esto que ustedes han hecho. Debemos de aclararlo y de decirlo todos los días. Están destruyendo la República, están destruyendo el sistema judicial y la historia los va a juzgar y nosotros daremos la batalla con firmeza, con categoría, con mucho respeto, defendiendo a nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Senador Moreno, hay dos alusiones personales. ¿De todos con qué objeto, senador Nacho Mier? Con el micrófono y por alusiones. Por alusiones, tiene hasta dos minutos. Miren, es de pena ajena que ese gran partido, producto de la revolución, se haya convertido en una caricatura y que el personaje que creó esa caricatura sea originario de Campeche. Los postulados, su declaración de principios, su programa de acción se convirtió en leta muerta. Son analfabetas funcionales. Y esa es su historia. Jamás en mi vida política he tenido que recurrir a epítetos o he tenido que recurrir a adjetivos, porque podría haber muchos. Quizás el vocabulario amplio que tengo en adjetivos no me alcanzarían para cualificar a quien es el dirigente y lo llevó a la tumba a ese partido político. Por eso, hace muchos años, muchos nos fuimos, yo y muchísimos más, Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, y le dimos origen nuevamente a un movimiento revolucionario en favor de las causas más nobles de justicia de este país. ¿Y hoy qué son? A las personas se les juzgan por sus hechos. Y si lo pones en la balanza, qué triste realidad, es de pena ajena. Y si llevan veladoras, flores, el Día de Muertos, han colaborado en mucho a la muerte del PRI. Muy bien. Un momento, senador Moreno, antes había sido aludido el senador López Hernández. Un momento. Adelante, senador López Hernández. Muchas gracias, presidente. Pues sí, efectivamente fui aludido por el enterrador, siguiendo las palabras del clásico Ignacio Mier. Primero, pues nada más una moción de ilustración. Nos sobran ya dos, somos 87 y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89. Le vamos a hacer, le vamos a hacer realidad. La profecía al senador Manuel Velasco. A mí no me avergüenza, bueno, una aclaración, nunca fui presidente del PRI en Tabasco, fui secretario general y no me avergüenza. Lo que me avergonzaría ser hoy dirigente, incluso militante de ese partido en extinción. ¿Por qué les digo en extinción? Porque seguí atentamente el debate en 25 congresos estatales anoche y hoy en la mañana. Y me hubiese gustado escuchar ahí a los diputados locales del PRI debatir sobre la reforma constitucional. Me da tristeza ver ahora que solamente de los 25 que se votaron hoy, 25 congresos que sesionaron entre ayer y hoy, solamente en seis hay representantes emanados del PRI. Muchas gracias. Nunca pensé vivir para ver lo que estoy viendo. Por muchos años, desde 1988, cuando llegamos a la tribuna de San Lázaro, arrojar dos costales de boletas quemadas, porque en ese entonces se denominaban colegio electoral, ellos se autocalificaban. No existía el IFE, no existía el INE, eran omnipotentes, eran poderosos. Y qué bueno que ahora estamos viendo estos cambios hacia la democracia. Y yo no quiero ser lapidario contra la minoría, que hoy asiste, por cierto, y se agradece que estén aquí, pero yo creo que Alito debe continuar en el PRI. Ya se religió y ojalá venga otra reelección y que Alito siga ahí, porque cada día se van haciendo más poquitos. Se le están yendo los senadores, a qué partidos no sé, pero ya se están quedando solos. Si antes cabían en una combi, hoy caben en un bocho. Se les acaba de ir la oportunidad de entrar a un debate. No estuvieron en el debate demasiado tarde. Y saben que los van a regañar, los van a regañar. Claudio X. González, como van a regañar al que se fue a Madrid, España. ¿Cómo dicen estar interesados en los debates y no están? El debate es antes, no después. Ya que ya votamos suficientemente discutido, la secretaria ya dijo, señor presidente, los asuntos en cartera se han agotado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos, se acabó. Gracias.